Bueno, entonces, la clase de hoy, vamos a volver a ver los campos escalares, los campos escalares en este caso complejos. No lo habíamos visto, pero lo vamos a extender al caso complejo, para que empecemos a ver de qué se trata y cómo está relacionado con la simetría. Entonces, vamos a comenzar partiendo la pantalla. Y vamos para acá. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto justo en la clase anterior? Y de hecho aquí salía un ejemplo que era súper entretenido. Habíamos visto, por ejemplo, las simetrías discretas del electromagnetismo. Entonces, en ese caso, lo que teníamos como simetrías discretas, que yo les comentaba que son las que existen dentro del electromagnetismo, son la paridad, que es inversión espacial, inversión temporal, que es la T, y conjugación de carga, que es la C. Cada una de ellas impacta de manera distinta a las distintas cantidades físicas que aparecen en la teoría. Entonces, en este caso, paridad afecta simplemente a dar vuelta la flecha del sistema coordenado. Pasa a ser completamente, o sea, de tener tres vectorios unitarios ortogonales que se generan uno en torno al otro a través de la regla del producto cruz, a completamente tener los signos opuestos y, por lo tanto, la regla del producto cruz cambia de signo. Digamos, si el producto cruz lo puedo pensar como una regla de la mano derecha, en el mundo, en el universo con paridad, la regla de la mano izquierda es la que se utiliza para calcular el producto cruz. Entonces, cambia completamente el sentido de los objetos. Lo pueden pensar un poco como mirarlo en el espejo. Si en el espejo yo tengo un objeto que está girándose a la derecha, o sea, si en el mundo real yo lo veo que está girando a la derecha, en el mundo del espejo aparenta estar girando hacia la izquierda. Entonces, tiene un giro horario-antoriario dependiendo en qué lado está. Bueno, la inversión temporal es básicamente dar vuelta a la flecha del tiempo. Entonces, ahora lo que para nosotros es fluir hacia el futuro, con inversión temporal significa retroceder hacia el pasado, fluir hacia el pasado. Y conjugación de carga era básicamente girar el valor del signo de las cargas, en este caso como de electromagnetismo, de las cargas eléctricas. Entonces, en ese sentido habíamos visto cómo se afectaba un objeto ante paridad, cómo se afectaba de manera de inversión temporal, y también cómo se afectaba ante la conjugación de carga. Y de hecho, ayer simplemente hubo una pregunta que era súper interesante, que cuando, o sea, que en realidad tenía su respuesta, estaba dibujada la respuesta, pero es mejor extenderse. Por ejemplo, cuando estaba hablando de paridad, tenemos la regla de paridad, entonces en el mundo no paridad, vamos a borrar esto aquí para que se vea mejor. Entonces, en el caso de no paridad, nosotros tenemos el, por ejemplo, y-tongo y j-tongo, nuestros vectores coordenados cartesianos. A través de una transformación de paridad, yo le había dicho que, básicamente, el y-tongo o el y'', que es nuestro menos y-tongo de antes, y nuestro j-tongo'', que es nuestro j-j de antes. Entonces, si se dan cuenta, aquí, en este caso, en este ejemplo, estamos viendo una situación extraña, porque, yo le, por un lado, uno habla de que tiene el sector, donde, en este caso, pensar que la simetría de Lorenz, solamente envuelve rotaciones, entonces yo tengo un sector que, distintas configuraciones, que pueden ser conectadas a través de rotaciones, y otro sector, donde también puede ser conectado por rotaciones, que sería el lugar del universo con paridad, pero, entre ellas, no podemos hacer una rotación que nos conecte una con otra, entonces tenemos que utilizar esta simetría discreta, que significa cambiar los ejes coordenados, pero, en dos dimensiones, como lo pueden ver aquí, como yo lo estoy dibujando en este caso, en dos dimensiones, el operador paridad no es necesario, porque, en dos dimensiones solamente, tenemos conectado lo que es, la rotación, en este caso, con respecto al, a la configuración de paridad, por ejemplo, en este caso, que yo tenía el i, basta que yo lo rote en pi medios, perdón, en pi, y lo mismo, el j, yo lo roto, en pi, y, recupero, la configuración, que estaba mostrando aquí al inicio, entonces, digamos que en este caso, en dos dimensiones, esa rotación, equivale a la transformación de paridad, entonces, básicamente, la transformación de paridad es nula, en ese caso, está dentro, de las rotaciones que podemos hacer, entre los ejes, pero, donde cambia el asunto, es que si vamos al caso de tres dimensiones, porque en tres dimensiones, si nosotros tenemos esto, el itongo, el j-tongo, y la flecha que sale, bueno, no voy a poner más 3D, y la flecha que sale, es el k-tongo, en el mundo de inversión temporal, aquí, esto sin P, entonces, hacemos la transformación de P, y en el mundo de transformación de paridad, tenemos, perdón, tenemos, j-tongo prima, y-tongo prima, y, j-tongo prima, y en este caso, no tenemos forma, de rotar, nuestros ejes, de tal manera, que nos lleve a esta configuración, entonces, digamos, si estamos hablando en dos dimensiones, hablar de paridad, está incluido dentro de las rotaciones mismas, pero en tres dimensiones, en paridad, vive por su lado, con respecto a las rotaciones, lo mismo va a pasar con inversión temporal, y, y con, bueno, con jugación de carga, no tiene sentido, si solamente hablamos en el espacio, pero, lo mismo va a pasar con inversión temporal, en algunos casos, va a ser posible conectarlo, dependiendo del número de pensiones, va a ser posible conectarlo, a través de una transformación de Lorentz, pero, en el caso de, de la paridad, solo tiene sentido, por lo menos en tres dimensiones, sabemos que, son objetos completamente separados, mientras que en dos dimensiones, son, coinciden, y por lo tanto, pierden un poco el sentido de hablar de paridad, en el contexto de dos dimensiones. Bueno, entonces, ese es uno de los puntos que les quería comentar, con respecto a lo que habíamos visto ayer, como para que quedara más claro ese, ese asunto. Ahí está. Y por eso, es importante entender que, a pesar de que tenemos simetrías, no significa que todos los estados, son accesibles a través de esas simetrías, como les acabo de mostrar. Todo un grupo de rotación, solamente rotar los ejes, no me lleva, a incluir, otros grupos, otros objetos que son, que también generan invariantes, que son la paridad, por ejemplo, en el grupo de Lorentz. Entonces, tenemos dos islas que están separadas. Bueno, bueno, había un ejercicio que espero que ustedes lo puedan hacer. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ahora sí, ya yendo a lo que es la clase de hoy misma, vamos a volver a ver un poquito los campos escalares, pero ya con toda la experiencia que adquirimos de las, de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si se acuerdan, los campos escalares, las ecuaciones de movimiento, de este campo escalar, vienen dados por lo que son las, las ecuaciones de Klein-Gordon, o la ecuación de Klein-Gordon, que es básicamente, esta que está acá. Donde tenemos que, la segunda derivada, más el término de masa, y por el campo, nos queda cero. Y eso es una ecuación de movimiento, que nace del laranjiano de campos escalares reales. Entonces aquí estamos viendo el caso real. Entonces, aquí si nos damos cuenta, este término, si no tuviera masa, o sea, si primero nos vamos a las ecuaciones libres, sin fuentes, de las ecuaciones de Maxwell, nosotros obteníamos esto en el gauge de Lorenz. Y si se dan cuenta, si le quitamos la masa, porque el fotón no tiene masa, básicamente lo que estamos recuperando acá, es que el campo, en la ecuación del fotón, cada una de sus componentes de la mu, satisface una ecuación de Klein-Gordon. Eso quiere decir que cada una de esas componentes, a grosso modo, va a estar también respetando la relación de dispersión, por lo menos, quiere decir que la energía va a ser proporcionada al momento, al módulo del momento. Entonces, esa manera, haber visto las ecuaciones de Klein-Gordon, tampoco es tan descabellado, porque dentro del mismo electromagnetismo, los fotones, cada una de sus componentes, respeta la ecuación de Klein-Gordon también. Entonces, podemos pensar que un campo vectorial, que es el fotón, puede estar compuesto por cuatro campos escalares, más restricciones, o relaciones, o relaciones de ligadura, que son las ecuaciones de Maxwell encima. Que lo obliga a comportarse, que la divergencia del F1U, etc., tiene que ser igual a la corriente. Todo lo que ya sabemos de las ecuaciones de Maxwell encima. Bueno, entonces, en este caso, lo importante era solamente hacer énfasis, de que ya vimos el campo escalar, y ahora vamos a empezar a ver, lo que son los campos escalares complejos. Y en ese sentido, como habíamos visto en su momento, los campos escalares, lo podemos pensar como una función del espacio-tiempo, donde esa función es una función real, también puede ser, o que esa función es una colección de números reales, también podemos pensar que esa función puede pertenecer a los números complejos. Entonces, en ese sentido, vamos a extender lo que ya sabíamos de los campos escalares reales, al plano complejo, donde vamos a tener los campos escalares complejos. Entonces, más adelante, vamos a ver que estos campos escalares complejos, nos van a servir para describir, escalares, o sea, partículas con spin cero, pero que estén cargadas, debido a una simetría interna, cargadas en el sentido que tengan carga. Por ejemplo, los piones, los piones cargados, ya valga la redundancia el mismo nombre, ya no indiquen de que son partículas, aunque sean estados ligados de dos cuarques, son partículas que tienen spin cero, pero tienen carga eléctrica, ya sea una carga eléctrica positiva, o una carga eléctrica negativa. Entonces, en ese sentido, poder describir el campo de los piones cargados, vamos a necesitar un campo escalar complejo. Lo mismo va a pasar con el modelo, no en el modelo estándar, que solamente tiene un tipo de Higgs, pero el modelo está, el modelo, más allá del modelo estándar, que incluyen partículas tipo Higgs, vamos a tener que van a aparecer Higgs descargados, que significa que van a ser partículas escalares, que están relacionadas con el rompimiento espontáneo de la simetría, a través del mecanismo de Higgs, pero que tienen carga eléctrica también. Y también es un contexto de búsquedas en colisionadores, etcétera, porque pueden ser partículas novedosas que nos permiten entender cómo está construido todo el sector relacionado con el mecanismo de Higgs en sí mismo. Actualmente, solo se ha descubierto que existe un campo escalar, y ese campo escalar corresponde a las propiedades del Higgs, que fue propuesto y que incluye el modelo estándar. Pero, si hay cabida, para que el mecanismo de Higgs sea un poquito más complicado y tenga más partículas en ese sector, y por eso se busca. Entre ellas, estas partículas cargadas que son, en general, buscar partículas cargadas es mucho más sencillo desde el punto de vista experimental que buscar partículas neutrales. Bueno, ahora tenemos que hacer un gran pero, porque, a veces, a veces por también de formación del lenguaje, o básicamente para ahorrar un poco de tiempo al hablar, cuando uno habla de carga, o cuando hablemos de carga, siempre tienen que tomar en cuenta el contexto de que estamos hablando, al igual que cuando yo hablo de invariante. O sea, si estoy hablando de transformaciones de Lorentz y digo que este objeto es invariante, estoy refiriendo a que es un invariante de Lorentz. Si estamos hablando de transformaciones de Gage y estoy hablando de un invariante, se refiere a un invariante bajo transformaciones de Gage. Lo mismo va a pasar con la carga. Cuando alguien hable de carga, en general, hay que tomar el contexto si es que está hablando de una carga eléctrica o de una carga que está referida a un número cuántico de esa partícula. Por ejemplo, aparte de la carga eléctrica, existen las cargas de color, que son otro tipo de cargas que tienen las partículas que interaccionan con la fuerza fuerte, que se llama QCD. Entonces, en ese sentido, una misma partícula puede estar cargada de distintas maneras frente a distintos tipos de interacción. Entonces, eso quiere decir que sus etiquetas, que son sus números cuánticos, van a estar referidos a distintos objetos. Entonces, eso va a ser importante porque cuando yo hablo de piones cargados, uno puede pensar, ah, bueno, están cargados solamente eléctricamente, pero esas partículas, aparte tienen otra propiedad que son pseudoescalares y por lo tanto tienen otro tipo de carga que no la hemos nombrado, pero la vamos a ir desglosando poco a poco a medida que nos vayamos adquiriendo mayor experiencia para poder ir alargando el vocabulario por referente a la física de partículas. Entonces, a lo que me refiero es que cuando hablo de carga, ustedes lo pueden pensar como carga eléctrica, si es que estamos hablando del contexto electromagnético, pero también podría estar hablando de otro tipo de carga porque estoy interesado en otra interacción que estoy hablando en el contexto en el momento. Entonces, eso significa que tienen que tener un poco de detalle cuando escuchen la palabra carga, que no simplemente es carga eléctrica. Bueno, ahora sí, volviéndolo a los campos de escala de complejo en general, podemos tratar de construir un objeto simplemente por reagrupar objetos que tengan cualidades similares. Entonces, por ejemplo, si consideramos dos laranjianos de campos de escalares reales, como está acá, entonces, como vemos, esta es una función real de los reales, esta que está acá también, no tiene ninguna distinción aparte, tiene la misma masa, perdón, tiene la misma masa ahí, y aparte del 1 y el 2, no hay ninguna diferencia. Entonces, lo que podemos hacer, debido a la similitud y para ahorrar notación, podríamos reagrupar estos dos campos, el phi1 y el phi2, como componentes de un vector en dos dimensiones. De tal manera que ahora lo que nosotros antes llamábamos coordenada generalizada a phi1, que es la coordenada generalizada relacionada al campo escalar real 1 y la coordenada generalizada al campo escalar 2, ahora vamos a generar un vector en dos dimensiones, donde la componente, la primera componente, la primera coordenada generalizada, la segunda componente, de la segunda coordenada generalizada. Este campo, este phi vector, no tiene nada que ver, atención aquí, cuando yo hablo de aquí, de este vector, estoy hablando de un vector en el espacio de campos, phi1 y phi2, no estoy hablando en el espacio de coordenadas. O sea, aquí vamos a empezar a, ustedes se van a dar cuenta que uno puede armar vectores en el contexto de regruparlos como objetos con dos componentes, tres componentes o n componentes, que van a ser vectores, pero en un espacio distinto al espacio-tiempo. En el sentido que, por un lado, yo puedo hablar de un vector en el contexto de Lorentz, que ustedes saben que va a tener un índice mu, pero también puedo hablar de un vector en el contexto aquí de estos campos escalares, que es básicamente una colección de campos escalares que tienen las mismas características. Entonces, en ese sentido, vector no exclusivamente se refiere al espacio-tiempo. Vector va a ser básicamente la generalización o, si lo quieren ver, un tensor con un índice, donde ese índice es una colección de distintos objetos que están dentro. Con ese índice uno toma por detalle lo que son cada uno. Entonces, en ese sentido, vamos a armar un vector en los campos escalares, donde la primera componente va a ser la componente phi1 y la segunda componente va a ser la phi2 y de esa manera vamos a poder reagrupar nuestros términos en el larangiano de tal manera que el larangiano de mis dos campos escalares reales corresponde simplemente a un medio de mu, el vector transpuesto de mu, el vector menos la masa al cuadrado por el vector transpuesto por el vector. Si lo quieren ver con más detalle, en ese sentido como les decía, yo tengo que un larangiano en este caso lo estamos componiendo como la suma de dos larangianos y en ese sentido yo les digo que si agarramos este vector y lo llamamos phi1 phi2 este larangiano final yo lo puedo escribir como de uno phi transpuesto de mu phi menos m cuadrado phi transpuesto phi transpuesto podemos expandir estos términos por ejemplo el phi transpuesto phi transpuesto básicamente equivale a ser el producto punto entre estos dos entonces este me va a dar phi1 al cuadrado más phi2 al cuadrado mientras que el de mu phi transpuesto de mu phi ustedes lo pueden pensar antes de eso y aquí hay uno de los ejemplos que les estoy nombrando antes cuando yo hablo de un vector de escalares no es lo mismo al vector espacio-tiempo entonces en ese sentido de mu actúa sobre los campos pero no actúa sobre el vector de los campos como si fuera un producto punto entre el mu y la componente del vector en sí sino que actúa como si fuera simplemente un término escalar una constante que se aplica sobre un vector entonces en ese sentido si yo tengo para dejar con la misma notación si yo tengo de mu abajo phi esto significa que mi vector es de mu phi1 de mu phi2 a eso me refiero la derivada no está actuando sobre el objeto como si fuera la derivada x sobre la componente 1 y la derivada y sobre la componente 2 no aquí está actuando todo el operador derivada sobre cada uno de los componentes al mismo tiempo entonces en ese sentido este objeto que es de mu phi transpuesto por de mu phi significa básicamente de mu phi1 coma con el mu arriba perdón de mu phi2 y de eso multiplicado por producto matricial de mu de phi2 y aquí ustedes pueden ver que ese objeto que está acá básicamente se traduce en el de mu phi1 de mu phi2 más de mu perdón phi1 phi2 de mu phi2 y de esa manera ya pueden ver que ese término más m veces de ese término con el factor 1 medio nos da los dos laranjianos por separado se anotan que es el un medio de mu phi1 de mu phi2 menos m cuadrado aquí me da por mezclarlo pero esto no está mezclado phi1 phi1 más lo mismo donde el phi1 ahora es un phi2 el mismo término entonces de esa manera pueden ver que simplemente por reagrupar esos dos campos de escalares en un vector de dos componentes podemos reescribir un laranjiano más compacto entonces a veces una misma anotación nos puede ser bastante útil para estudiar ese tipo de objetos bueno como bien sabemos aparte de usar dos dimensiones si tenemos el eje y el eje y por qué no tomamos que el eje y sea los números reales y el eje y sea los números complejos y de esa manera podemos compactar también la anotación y reagrupar nuestros campos de escalares reales en un solo objeto que le va a dar phi donde que ahora es un número complejo pertenece a los complejos y en ese sentido lo vamos a regrupar de tal manera que tenemos que phi1 más i veces phi2 partido por raíz de 2 ese raíz de 2 es por una normalización que más adelante ahora va a parecer natural la normalización pero tiene una explicación esa normalización que está ahí entonces partido por raíz de 2 y su complejo conjugado que básicamente cambia el signo a la componente imaginaria que está asociado con el phi2 y veces phi2 de esa manera si de nuevo compactamos nuestros términos lo que vamos a tener es un lagrangiano que le vamos a llamar el lagrangiano de un campo escalar complejo donde ahora va a depender de la parte conjugada la derivada de la parte conjugada contraída con la derivada del campo menos la masa al cuadrado por la por el módulo cuadrado del campo en sí con el phi conjugado por phi entonces en ese sentido ahora tenemos una noción aún más compacta gracias a los números complejos antes teníamos un vector que ahora tenemos que andar arrastrando los transpuestos y etcétera ahora tenemos un objeto que es solamente un número un número complejo que compacta la información de dos campos escalares reales solo lo podemos hacer si es que ese término es exactamente igual y tengan lo que en este caso no hemos agregado ningún artefacto extra pero solo podemos hacer eso si es que tienen los mismos números cuánticos podemos empezar a compactar los campos entonces en ese sentido esta es una noción aún más compacta y este tipo de objeto es donde le vamos a sacar partido para entender ir más allá con respecto a las simetrías entonces en este contexto las ecuaciones de usando el principio variacional de Hamilton el principio de mínima acción las ecuaciones de Olley-Lagrange ahora se van a hacer un poquito más complicadas porque en un campo escalares complejo tenemos dos coordenadas generalizadas ya vimos que con dos escaleras reales generamos dos generamos un campo complejo entonces en este sentido al tener dos coordenadas generalizadas que va a ser el phi y su complejo conjugado más sus derivadas vamos a poder generar lo que son las ecuaciones de Klein-Gordon si utilizamos el método variacional para encontrar las ecuaciones de Olley-Lagrange para este lagrangiano y la utilizamos el principio variacional vamos a encontrar por un lado la ecuación de Klein-Gordon de la misma manera que la teníamos antes simplemente que ahora nuestro phi es complejo y también la otra ecuación de movimiento va a ser simplemente la misma ecuación de Klein-Gordon pero complejo conjugado entonces básicamente obtenemos la información ya con una ecuación de Klein-Gordon tenemos la información suficiente para entender la ecuación de movimiento de este campo complejo bien entonces el 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 campo escalar en sí especialmente cuando ya lo estamos haciendo un poquito más complicado el campo escalar complejo o el campo escalar en dos dimensiones con el todo vector de dos dimensiones va a empezar a presentar por la debido a que estamos juntando dos tipos de campo el campo 1 y el campo 2 van a empezar a aparecer simetrías internas eso significa que por ejemplo el laranjiano va a ser invariante ante algún tipo de transformación que es la que vamos a ver ahora a continuación entonces en este sentido si partimos de nuestro vector campo escalar y básicamente generamos una transformación que equivale a rotar o a mezclar las componentes 1 y 2 de nuestro de nuestros campos originales de sus componentes nos vamos a dar cuenta que si lo aplicamos sobre el laranjiano original ese laranjiano original va a generar un laranjiano exactamente igual pero con los campos primos entonces en ese sentido lo que uno está viendo es que se produce una simetría bajo las rotaciones en dos dimensiones porque básicamente esto que está acá es como que rotásemos tenemos el vector phi1 y phi2 en dos dimensiones si lo queremos ver más explícito lo vamos a hacer con este que está acá con la masa al cuadrado porque es más sencilla al fin y al cabo y ustedes lo pueden hacer en casa para recordar los tiempos de algebra lineal o geometría entonces en ese sentido yo digo que tengo mi campo a escalar phi prima que va a ser coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta phi1 phi2 y vemos por ejemplo que el término que es menos m cuadrado phi traspuesto phi es básicamente menos m cuadrado phi1 cuadrado más phi2 al cuadrado y ahora si vemos el m2 phi prima traspuesto phi prima esto va a ser básicamente el traspuesto de esto o sea va a ser phi1 coma phi2 por su matriz de rotación traspuesta y en este caso va a ser coseno de teta menos seno de teta seno de teta coseno de teta por esto es lo que sería el phi traspuesta el phi prima traspuesta por lo que es el phi prima que sería la matriz de rotación coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta por phi1 phi2 y esto sería nuestro campo phi acá podemos ver que esto como son matrices de rotación si simplemente hicieran el cálculo que no lo vamos a ver aquí porque igual andamos multiplicando matrices toma tiempo si yo hago seno de teta seno de teta coseno de teta y después lo multiplicamos por su traspuesta seno de teta menos seno de teta coseno de teta eso nos va a dar la matriz de identidad entonces básicamente este término es un 1 una matriz de identidad y por lo tanto tenemos lo de arriba entonces en ese sentido ya le he mostrado de manera directa con ese término con el de la derivada va a ser exactamente igual que el laranjiano es invariante ante las rotaciones en dos dimensiones en este contexto entonces de esa manera el grupo de o sea la simetría bajo dos dimensiones en teoría del grupo se llama que son que están asociados a un grupo que se llama SO2 donde SO son matrices especiales ortogonales en dos dimensiones que en este caso corresponden a las matrices de rotación entonces estamos viendo que básicamente rotar en dos dimensiones mi laranjiano queda exactamente igual es completamente inerte a las transformaciones en dos dimensiones de estos campos entonces aquí tenemos una simetría interna del laranjiano con el campo escalar en forma de vector ahora si vamos a la representación de nuestros campos como un campo complejo nos vamos a dar cuenta que existe algo similar ya que partimos del mismo set que teníamos dos ecuaciones en dos campos escalares reales entonces en este caso vamos a tener que nuestras coordenadas se van a hacer phi y phi conjugado si le aplicamos un refase un refaseo básicamente multiplicar al campo por e a la i teta simplemente rotarlo en el espacio complejo nos vamos a dar cuenta que el nuevo campo va a ser phi prima y el otro va a ser phi prima conjugado e a la menos i teta porque es el complejo conjugado del anterior y en ese sentido lo que vamos a ver que de nuevo el lagrangiano va a ser invariante ante ese tipo de transformaciones transformaciones en rotaciones en el plano complejo y que estas se conocen en teoría de grupos como el grupo u1 donde son matrices unitarias eso quiere decir que ella por su por su taga por su complejo conjugado o sea u1 u1 quiere decir que existe una matriz unitaria que eso es igual a u u otra u daga y es igual a 1 1 matricial que tiene un determinante igual a 1 bueno básicamente aquí lo vamos a ver obvio y que en este caso como tiene un 1 es que está en una dimensión entonces las únicas matrices que podemos construir cumpliendo esa condición son objetos que son e a la i teta porque estamos simplemente en una dimensión y u unitaria eso quiere decir que vive en el plano complejo y por lo tanto ese es el único tipo de transformaciones que estamos viendo en este nivel bien con eso nos damos cuenta que tenemos dos grupos de simetría el grupo de simetría SO2 si es que agarramos nuestros campos escalares y los ponemos como un vector o si los ponemos como un campo complejo tenemos el grupo u1 eso en principio esta particularidad de que nos estamos juntando dos objetos que son básicamente el mismo partimos del mismo objeto pero lo estamos representando distinto en un caso hay una simetría relacionada con el grupo SO2 y yo en otro caso veo una simetría relacionada con el grupo u1 en lo que se conoce en lo que se conoce como isomorfismo que básicamente esas dos simetrías son básicamente la misma simetría eso quiere decir que una rotación en dos dimensiones es equivalente a una rotación en el plano complejo y eso va a pasar muchas veces con otros objetos o sea más adelante vamos a ver que van a existir simetrías que son SU2 SU3 SU5 o lo que sea y que en realidad cuando uno estudia simetría teoría de grupos existen en esos grupos van a tener lo que se conocen representaciones y esas representaciones van a depender de sobre qué objeto van a trabajar o sea en el sentido en el caso de SO2 que estamos viendo nosotros nosotros estamos viendo que era una matriz que actuaba sobre un objeto en dos dimensiones en dos dimensiones reales o sea FI1 y FI2 pero también podemos tener sistemas físicos que sean invariantes antes de SO2 pero la invariancia no tiene que ver con una rotación de algo físico puede ser un intercambio de otros objetos que están uno no los puede asociar a un espacio directamente vectorial como la componente X o componente Y de un vector entonces en el sentido de que uno parte con lo que se conoce como la representación fundamental que es la que le da nacimiento al grupo pero el grupo es una cosa mucho más abstracta que la representación en sí o sea las simetrías que existen en un grupo se pueden plasmar en la representación fundamental como en este caso una rotación simplemente y nosotros si giramos los vectores el objeto queda invariante bien pero no necesariamente cada vez que tengamos un grupo SO2 significa una rotación puede significar una relación mucho más compleja que mantienen las reglas de simetría que generan estos grupos una cosa que más adelante vamos a agarrarle más sentido pero en este contexto solamente les quiero decir que cuando uno habla de una simetría no necesariamente tiene que ser una simetría evidente que sale así que salta a los ojos pueden haber simetrías que están un poquito más escondidas a la búsqueda así directa a vista rápido y por ende esas son las simetrías que emergen en física de artícula y son las que le dan un montón de sentido a algunas de las observaciones que hay entonces en este sentido tenemos que el grupo SO2 de rotación en dos dimensiones es isomorfo al grupo 1 y de esta manera significa que estamos viendo la misma simetría pero desde dos puntos de vista en dos representaciones pero son exactamente la misma simetría bien entonces cuando nos vamos ahora en el caso de ahora vamos a saltar regresando a los tiempos de la mecánica cuántica entonces vamos a empezar a estudiar como teníamos en el campo escalar complejo una simetría interna vamos a ver qué le pasa a la ecuación de Schrödinger entonces cuando en nuestro tiempo si estudiamos lo que es la ecuación de Schrödinger fue dado como como axioma por decirlo así que la función de onda el módulo cuadrado de la función de onda era una densidad de probabilidad y que ésta se conservaba pero no teníamos la noción de dónde se conserva y por qué se conserva ya hemos visto en el curso como les comentaba que sin querer sin querer mostrarlo explícitamente hemos estado viendo el teorema de Néder muchas veces y de forma repetitiva que yo creo que ya ustedes ya lo van podrían generar el teorema de Néder sin necesidad de 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 escribirlo explícitamente pero ya entienden que cuando hay una corriente conservada tiene que incluye que hay una simetría que está detrás entonces lo mismo va a valer no solamente para el contexto relativista y de la granjera que estamos viendo nosotros sino que lo queremos ver en el contexto de la física que ya vimos en los primeros tiempos de la carrera entonces si tomamos la ecuación de Schrödinger libre no le vamos a agregar potencial le podríamos agregar el potencial no va a cambiar nada podemos construir lo que es este término que está acá que lo vamos a construir de manera muy rápida entonces si tenemos la ecuación de Schrödinger vamos a la ecuación de Schrödinger ahí está entonces si tenemos la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger la voy a escribir aquí chiquito de arriba tenemos la derivada en función del tiempo de phi más el laplaciano al cuadrado phi igual a cero podríamos tener la versión compleja conjugada de la ecuación de Schrödinger entonces en ese sentido vamos a tener menos i de t phi conjugado más el laplaciano al cuadrado partido por todo m por phi conjugado igual a cero entonces por ejemplo podríamos juntar el que está arriba lo multiplicamos por menos i veces phi conjugado el de abajo por el complejo conjugado básicamente entonces tenemos i phi conjugado el de arriba el de arriba nos va a dar nos va a dar phi conjugado phi más phi conjugado laplaciano laplaciano bueno lo que parece que enfrente el 1 partido por m y el menos i perdón me lo estaba comiendo ahí está menos i y por phi igual a cero mientras que el de abajo me va a dar lo mismo pero complejo conjugado y acá abajo y acá abajo me va a dar más i partido por 2m phi conjugado phi normal conjugado ahora si estos dos los sumamos lo que vamos a obtener en este caso es que si se dan cuenta el primero con el segundo lo vamos a hacer aquí cortito entonces vamos a agarrar el primero dt phi vamos a sumar el segundo más phi dt phi conjugado después tenemos el otro que tenemos vamos a agregar primero más i veces 2m vamos a tener phi phi conjugado menos phi conjugado dice que está ahí igual a cero y si se dan cuenta este término que está acá es básicamente una derivada total eso básicamente es la derivada actuando sobre phi conjugado phi mientras que el otro término también es una derivada total donde podemos sacar el gradiente un gradiente de la presión entonces básicamente es eso multiplicado vamos a ponerlo más más genérico eso que está ahí actuando sobre i partido por 2m phi esto tiene que ser un producto punto una divergencia actuando sobre ese conjugado menos phi conjugado eso que está ahí y eso le va a dar cero entonces en este punto es lo que yo les muestro que le está haciendo recordando lo que vieron en mecánica cuántica este es un objeto que ya lo llamamos ro y este objeto lo llamamos j vector y por lo tanto por la forma que tiene eso esto tiene una forma de ecuación de continuidad y de conservación entonces por lo tanto hay una corriente conservada entonces en ese sentido haciendo este procedimiento matemático encontramos que la ecuación de Schrödinger tiene en sí una ecuación una corriente conservada y esa corriente conservada y esa corriente conservada tiene la pinta que les mostré bueno ahí me dice el signo menos hay que darlo vuelta con lo otro pero es la misma expresión que tenía antes la pizarra pero claro les muestro que hay una corriente conservada y esa corriente conservada corresponde a la donde la la densidad es básicamente la densidad de probabilidad entonces en ese sentido lo que ustedes les comentaban al inicio en sus cursos de mecánica cuántica que la función de onda da una probabilidad y esa probabilidad se conserva está relacionado básicamente con lo que acabamos de hacer que hay una conservación pero podemos entender podemos aplicarle a nuestra corriente conservada la solución de onda plana porque la solución de onda plana satisface esa ecuación que está ahí entonces a esto yo le pongo una función de onda plana de este estilo que la que la satisface esa ecuación diferencial yo voy a obtener por un lado lo que es la densidad lo que les he explicado la densidad y en este caso si la función de onda es una onda plana con una normalización básicamente la densidad va a corresponder al módulo cuadrado de la densidad módulo cuadrado de la normalización y en ese sentido es un valor siempre positivo y lo podemos interpretar como una probabilidad la corriente básicamente nos va a dar si traducimos esto utilizando eso que está acá lo aplicamos dentro de esto vamos a tener que la corriente vectorial de esta densidad de probabilidad va a corresponder al módulo cuadrado que viene la densidad por el vector número de onda partido por la masa y si lo interpretamos que eso es el momento estamos en un contexto no relativista entonces el momento es básicamente la masa por la velocidad por el vector velocidad dividido por la masa esto básicamente nos dice que la corriente es la densidad de probabilidad multiplicada por el vector velocidad como si fuera la ley de Bernoulli o de transporte de fluido tenemos la carga y la corriente en la carga moviéndose con una cierta velocidad lo mismo que en el caso electromagnético tenemos la carga eléctrica y la corriente que son cargas en movimiento en la densidad moviéndose con un cierto vector velocidad entonces en ese sentido tenemos una ecuación de Schrödinger donde podemos interpretar la densidad como la densidad de probabilidad y la corriente como el flujo o como la densidad de probabilidad se transporta a través del espacio bien pero ahora si lo que hemos estado viendo durante todo el curso que se ha repetido como casi una constante de nuestro curso es que si hay alguna simetría o hay una corriente conservada cuando hay una corriente conservada hay una simetría y en el caso de Schrödinger ¿cuál es esa simetría que genera esta corriente conservada? porque si ustedes tienen yo hice básicamente un poco de álgebra y encontré una forma de corriente conservada pero no hemos partido desde una simetría y buscar la corriente y eso sería lo formal lo que nos dice el teorema de Neuether que hemos estado viendo todo el tiempo entonces en este sentido ¿cuál es la simetría detrás de la corriente conservada? que acabamos de ver entonces es mucho más fácil y claramente esto nos enseña en el curso de Mecánica Cuántica si nos vamos a buscar el lagrangiano que genera las ecuaciones de Schrödinger recuerden que las ecuaciones de Schrödinger son las ecuaciones de movimiento para la función de onda phi en un contexto no relativista o sea también yo parto de un lagrangiano uso el principio de Hamilton y voy a encontrar como resultado el principio de Hamilton que el campo o la función de onda que está asociada a la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger es la ecuación de movimiento entonces en ese sentido uno puede partir desde el lagrangiano que genera la ecuación de Schrödinger que es este que está acá usted puede intentar aplicar las ecuaciones de O'Leary Lagrange a este lagrangiano y van a obtener las ecuaciones de Schrödinger y aquí podemos ver de manera evidente del mismo caso que pasaba con el lagrangiano con la ecuación de Klein-Gordon con el lagrangiano de Klein-Gordon para un campo escalar complejo que este lagrangiano tiene una simetría y es que yo puedo transformar mi función de onda la puedo refasear o sea multiplicar por un término por una exponencial compleja y mi lagrangiano va a quedar invariante básicamente a este lagrangiano yo lo puedo refasear las funciones de onda y las funciones y en este caso mi lagrangiano va a quedar exactamente igual y eso es una de las cosas que es súper importante entender y que estamos volviendo a ver de nuevo que es que si hay simetrías hay corrientes conservadas en la ecuación de Schrödinger no hay excepción tiene una corriente conservada que es la probabilidad y nos estamos dando cuenta que esa probabilidad viene asociada o sea o por lo menos la ecuación de Schrödinger tiene una simetría y esa es la simetría que podemos refasearla y está asociada a la granjiana entonces en ese sentido vamos a tener dos objetos la corriente y una simetría que podría ser que la simetría que hemos encontrado no es la que genera esa corriente va a ser el labor de ustedes ver que esa simetría y esa corriente de la ecuación de Schrödinger son las que corresponden nosotros vamos a seguir adelante porque esto ya es materia pasada y le sirve para que ustedes se cuestionen la mecánica cuántica de su tiempo de la carrera y vamos a ver el caso similar a la pausa que hicimos de Schrödinger pero en el contexto de las ecuaciones de las ecuaciones de Klein-Gordon con el larangiano de Klein-Gordon entonces nosotros ya habíamos visto que este larangiano que está acá es invariante ante transformaciones que cambian la fase del campo partimos de una suposición de un hecho que es exactamente igual al caso del larangiano de Schrödinger entonces ahora vamos a ver cómo eso se manifiesta en términos de lo que hemos estado hablando entonces si nos vamos un paso más atrás y nos vamos a la parte general del asunto y esto ya es básicamente de nuevo sin mostrárselo es el teorema de Noether descrito de esta manera entonces nosotros sabemos que si tenemos una transformación que afecta al campo la variación del campo afectará al larangiano lo que vimos cuando encontramos la ecuación de movimiento la ecuación de Euler-Lagrange etcétera etcétera con el principio de Hamilton etcétera etcétera entonces en ese sentido la variación del larangiano debido a esa transformación aquí yo no estoy diciendo que hay simetría de nada solamente el campo se ve afectado por algo que lo modifica y esa modificación se va a plasmar en el larangiano la variación del larangiano va a significar en el caso de un campo escalar complejo va a significar cómo cambia el larangiano con respecto al campo Si es que el campo cambia un poquito Cómo cambia el laranjiano con respecto a la derivada del campo Si es que la derivada del campo cambia un poquito Cómo el laranjiano cambia con respecto al campo complejo Porque estamos en un campo escalar complejo Y el laranjiano depende de dos coordenadas generalizadas El campo y su complejo jugado Entonces la variación del laranjiano con respecto al campo complejo Y también cómo cambia el laranjiano con respecto a la variación de la derivada del campo escalar complejo Tenemos una suma de distintas derivadas parciales Multiplicadas por las pequeñas variaciones de cada uno del intervalo No tenemos nada más complicado que eso Si sobre esta variación le aplicamos la ecuación de doble y la granja La ecuación de movimiento Lo que vamos a obtener es básicamente que la variación del campo La variación del laranjiano tiene esta forma Que es una derivada sobre cómo cambia el laranjiano con respecto a la derivada en función del tiempo Por el campo o por la variación del campo Y también en este caso como hay un campo escalar complejo Va a ser la derivada sobre cómo varía el laranjiano con respecto a la derivada del campo escalar complejo Por las variaciones del campo escalar complejo Y hasta ahí nuestra transformación no ha dicho nada Simplemente tenemos una transformación Y debido a esta transformación el laranjiano cambia porque los campos han cambiado Ahora, si esa transformación De hecho es una transformación que deja invariante al laranjiano Eso quiere decir que la variación del laranjiano Tiene que ser nula Y si es nula Eso significa que esa transformación es una transformación de simetría Es una transformación donde el laranjiano queda invariante Y por lo tanto Como el laranjiano queda invariante El laranjiano no puede tener variaciones Con respecto a esa transformación Entonces lo que estamos obteniendo Es que ese término que está arriba Tiene que ser idénticamente cero Y tenemos ya lo que es Y hasta ahí Con ese término igual a cero Estamos viendo que tenemos La ecuación del teorema de Nader Ya casi hecho Bueno Vámonos al caso del campo escalar complejo Que es el que nos compete Y que ya se nos está acabando el tiempo Tenemos una transformación Un refaseo Pero pensemos que es infinitisimal O sea, el e a la i teta Si i teta Es chiquitito Esa cosa Es similar a uno Más i veces teta Si lo quieren ver Si i a la i teta Es coseno Coseno de teta Más i Seno de teta Ya sabemos que para ángulos pequeños Coseno de teta va como uno Y seno de teta va como teta Entonces ahí lo pueden ver de manera directa Entonces en ese sentido Una transformación infinitisimal Un refaseo infinitisimal Sobre nuestros campos Va a producir Que el nuevo campo Va a ser uno Más i fi teta I delta teta por fin Entonces la variación del campo Es el uno Paso para el otro lado Nos va a quedar Que la variación del campo Va a ser I veces El campo Por el de teta Entonces Nosotros teníamos Lo de antes Teníamos este lagrangiano Que está acá Tenemos este lagrangiano completo La variación de este lagrangiano Hacemos las derivadas Sobre Nuestro Nuestro lagrangiano De campo escalar Y lo que vamos a obtener Es básicamente Esto que está acá Que la variación del lagrangiano Es Una derivada Que actúa Sobre Todo este objeto Ya que La variación del campo La variación Del ángulo El refaseo No depende del espacio-tiempo Es una Un refaseamiento Rígido Sobre los campos Entonces Si hacemos eso Vamos a obtener Que tenemos una derivada Que actúa sobre Este término que está acá El término que está acá adentro Y ese término que está adentro Como podemos ver muy bien Es básicamente Un vector Contra variante Que Para que esto sea Directamente cero Para cualquier refaseo No tiene que ser General aquí Esto puede ser cero Pero tal vez Lo más común Es que no sea cero Entonces la única forma De que el término Se mantenga invariante Es que O sea Para que la variación De la región No sea cero Es que Exista Una corriente Y esta Se tiene que conservar Entonces de esa manera Lo que estamos viendo aquí Es que El refaseo En el caso Del campo escalar complejo Implica Que hay una corriente Conservada Y esa corriente Conservada Es Esta que está acá S Mu Le vamos a poner S Por corriente Conservada Para que no lo confundamos Con el J Mu Que podría ser La corriente eléctrica En este caso Estamos viendo que La simetría interna Simplemente porque Sea invariante Ante U1 Nuestro Langeano Implica que hay una Corriente conservada Y la corriente conservada Es esa que está ahí Y veces Por el campo Derivado Por el campo Por la derivada Del campo complejo Menos el campo complejo Por la derivada Del campo Bien Entonces Ahí tenemos Y aquí vamos a Ya ir terminando Vamos a tener que Esta corriente Va a ser en análogo A la densidad De probabilidad Del caso Schrodinger Se parece mucho Si se acuerdan El otro era Phi Gradiente Phi conjugado Menos Etcétera Tienen la misma pinta La misma forma Solo que Partimos de un laranjero Distinto Entonces Esta ecuación Nosotros sabemos Que la ecuación De Klein-Gordon Se satisface Con una ecuación De onda plana Con la solución De onda plana Igual que la ecuación De Schrodinger Si aplicamos Esa solución De onda plana Sobre Nuestra corriente Conservada Lo que vamos a obtener Es que la densidad O el término Asociado al ro El S0 Esto sería Como el ro Que teníamos antes Va a ser Dos veces La energía Porque ahí tenemos El Pmu O dos veces Omega Como lo quieran ver Por la normalización Módulo cuadrado Entonces Aquí tenemos Una densidad Que dos veces La energía Por el módulo cuadrado De un número En principio El módulo cuadrado De un número Es siempre positivo La energía Podríamos decir Que también Entonces Esa densidad Es un número Siempre positivo Y por lo tanto Lo podríamos interpretar Como Una Probabilidad Bueno La corriente La corriente Por otro lado Si se dan cuenta Va a ser Dos veces La normalización Por el momento En que lleve La partícula Va a ser exactamente Igual Al otro caso Ahí va a ser La velocidad O sea Si uno lo divide Por la otra O sea Si aquí Sacan el factor Común El N2 Aquí le va a aparecer Lo que es Esta cosa Va a ser Proporcional A Rho Por el factor Beta El vector Beta Que eso es P partido Por N Básicamente También Es una densidad Que se mueve A una cierta velocidad Pero en el contexto Realista Es beta El vector Beta De velocidad Bueno Volviendo a la densidad Que es lo importante Acá Esa densidad Es dos veces La energía Por La normalización Módulo cuadrado Normalización Módulo cuadrado Estamos Conscientes De que Eso es siempre Mayor que cero Siempre positivo La energía Es siempre Mayor que cero Entonces Esa es la gran pregunta Y ese es el gran Pero ¿Por qué En la ecuación De Klein-Gordon Esa densidad No podemos interpretarla Como la ecuación Como en el contexto De Schrödinger O sea En ese sentido Tenemos que ir Un paso más atrás Y yo creo que Lo vamos a dejar aquí Para dejar El momento El momento Antes Ya Mañana van a saber La respuesta Sobre esto Pero piensen Que esa energía Que está ahí Esa energía Que está ahí Directamente Tiene que cumplir La relación De energía Relativista Nosotros Sabemos que La relación De energía Relativista Es E cuadrado Igual P cuadrado M cuadrado P cuadrado Vector Entonces La energía Alguien en el colegio Diría Bueno La raíz cuadrada De P cuadrado M cuadrado Pero en realidad Se está comiendo aquí Una solución Y la solución Es Que en realidad Hay dos estados Que satisfacen La misma energía La energía positiva Y la energía negativa Entonces En ese sentido Si ese E Para este caso Para esta onda Es negativa También podríamos tener Otra E Que es positiva Y podríamos tener Que tenemos densidad cero Y por lo tanto No podríamos interpretarlo Como una ecuación Como una probabilidad Porque vamos a tener Estados de energía negativa Y estado de energía positiva Entonces esta cosa No puede ser siempre positiva Va a estar Puede ser cualquier valor Y eso no nos sirve Como una función Bien comportada En el contexto De probabilidades Bueno Con respecto al Mañana Vamos a empezar a ver Por este mismo problema Que nos está generando La ecuación siempre positiva La ecuación siempre positiva Vamos a empezar a ver Lo que es un poco De antimateria Una interpretación De cómo Sacarnos este problema De tal manera De entender mejor Y darnos cuenta Que en realidad En el universo Aparte de las partículas También existen Las antipartículas Que tienen propiedades Muy similares A las primeras Entonces Si hay preguntas Como siempre Me las dicen Me las dicen Para ir avanzando Con esto Si no Bueno Voy a parar De grabar Y ahí podemos Hablar sobre esto Con más calor Vamos a empezar a ver